La gente está muy preocupada, muy preocupada porque, bueno, cada vez hay más afectados. ¿Y por qué hay cada vez más afectados? Porque no se han hecho las cosas bien. Y si no se hicieron las cosas bien, hoy estamos pagando lo que se hizo, que no se hizo bien. Se ha gastado un montón de plata y no da resultado. Y bueno, esto lamentablemente hace 10 años ya que venimos luchando entre que se hagan obras, se han hecho mal y hoy no hay culpables. A mí ya me han visto en otras circunstancias hablar de esto, de los prestadores. Pero nadie le dice nada a los prestadores. Como en los canales se siguen haciendo mal, se trae el agua al pueblo y no, 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 no. Siguen ellos trabajando, tranquilos. Bueno, acá lamentablemente ahora nosotros lo que queremos y que, bueno, ya lo han escuchado en las reuniones, es que se haga algo como, o sea, que se tome una decisión como la que se tomó en Illazaban. Illazaban se tomó la decisión de decir, bueno, el pueblo se inundó completo y se hace la obra como se tiene que hacer y se hizo y da resultado. Acá tiene que ser lo mismo. Ahora vamos a generar una comisión a donde involucramos todos los sectores. Sí, hemos invitado a la gente del IPB. Va a integrar también la comisión gente de la calle Juan Manuel de Rosa y Sarmiento desde la avenida hacia el poniente. Así que, bueno, y después de ahí va a salir el petitorio con todos los temas que hemos tratado hoy para que nos atienda el intendente y también queremos que nos atiendan el Consejo Liberante. De ahí vamos a decidir si vamos a convocar a otra reunión y, bueno, y si no, después de la... como es que nos reciba el intendente, si es que nos recibe, seguro que vamos a convocar a otra reunión. La última, la sensación es que los vecinos ya no esperan, no tienen tiempo. No, no tienen tiempo, no tienen tiempo. O sea, ellos, toda la gente es consciente de que cada vez se compra, o sea, siempre se compra lo mismo, siempre la mampostería se viene arruinando un montón. Ya esta inundación, por ejemplo, fue más dañosa que la del 2010, porque antes la mampostería aguantó y ahora no, ahora no, todo el daño que ha hecho en las paredes, impresionante, impresionante.